Desde el principio nos amaste Tu corazón quería expresarse Nos diste un regalo eterno Tan solo en seis días hiciste El mundo y todo lo que existe Mas el séptimo fue especial Creador de todo Te adoro en tu sábado Te agradezco por tu santo día En que pueda reposar en ti Sábado glorioso Delicia santa de Jehová Regalo para el mundo que creaste Te adoraré de mí Que me diste a mí Pasó el tiempo y olvidamos Y así nos alejamos Del regalo Lo que un día nos soñó Pero mandaste a ti Tu hijo Para mostrarnos el camino Y con su ejemplo Y con su ejemplo Resoló De Jehová De Jehová Regalo para el mundo que creaste Te adoraré Te adoraré de mí Y que te adoraré de mí Y te adoraré de mí Sobre las venturas Y te adoraré de mí Oh, dice así, creado de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santa vida, quien te pueda reposar en ti. Salvador glorioso, felices santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste, te adoraré el día que me diste a mí, te adoraré el día que me diste a mí. Te adoraré el día en que me diste a mí. Gracias. 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 Gracias.